Muy buenos días Y bienvenida a este, tu canal de creación. Hoy os traigo un episodio que yo creo que viene repletito de muchas cosas. Vais a ver cositas terminadas, algo en proceso y sobre todo algo que nos interesa, que es informarnos sobre las fibras, porque en este canal no solamente nos interesa enseñar lo que se hace, sino también enterarnos de qué y de cómo se hace. Así que si te interesa, acompáñame, que este es tu canal. Os traigo cosas terminadas y yo creo que he sido bastante buena. O sea, ya sabéis que en este mundo muchas veces tenemos momentos en los que nos venimos arriba y estamos súper productivas, pero también tenemos nuestros momentos de recogimiento y en los cuales nos venimos un poquito más bajos, estamos un poco low energy o lo que sea. Y hay que respetarlo. Yo creo que es tiempo para todo. No siempre tenemos que estar súper mega productivas, porque es que aparte, ni mental ni físicamente quizás podemos, o no queremos, o no son el momento. Y eso, pues estaría bien que lo tengamos en cuenta. Como siempre digo, incluso en mi trabajo habitual lo digo siempre. Escúchate y respétate. Si necesitas más pausa, pues chill out. Y si necesitas más chichi, pues a por ello. Así que me parece que ahora tocaba un poquito de chichi y me he puesto manos a la obra con las agujas. Así que os voy a traer los productos o cositas que he terminado. ¿Qué he terminado? Pues mira, yo creo que me ha portado bastante bien. Bueno, si sois asidos al canal, esto ya lo habéis visto. Os hice un episodio completo de ello, que son los jerseys de mis niños. Este es para Jota, este es para Rodri. Y bueno, si queréis conocer un poquito más de lo que es el diseño, de cómo está realizado, y los debacles que tuve para hacerlo, os dejo aquí linkado el episodio para que lo veáis completo. Os avanzo que esto está tejido con la tricotosa y que, bueno, pues tiene sus pros y sus contras, como todo. Tejer a mano y tejer en tricotosa no tiene absolutamente nada que ver. Son dos formas de aprendizaje totalmente diferentes, pero que las tenemos ahí, son nuestras herramientas. Y por qué no usarlas. Os avanzo que esto es un diseño propio, es muy sencillito, os quiero decir que tampoco es súper misterioso, pero es propio. Y es para una talla de un niño de año y medio y para un niño de cuatro, porque casi Jota ya me va a hacer cuatro añazos. La lana que he usado es lana Drops, de la marca Drops, Merino Extra o Extra Fine Merino. Que usualmente se suele tejer con las agujas normales de cuatro milímetros. Y ya sabéis que a mí me gustan los tejidos apretaditos, por lo tanto la tejedora no podía ser de otra manera. A mí me gusta el puntito tirando apretado. Estoy muy contenta con ellos, son calientitos. A mí es una lana, una marca de lana que me parece calidad-precio está muy bien. No todo lo que tiene me resulta conveniente. Y quizás lo que más echo de menos serían los colores. Pero si eres una persona que se está iniciando o quieres hacer cosas para niños y tampoco tienes un budget, o sea, un tema económico muy alto, creo que podría ser una muy buena opción, calidad-precio, para que tú pudieses hacerlo. Yo sinceramente, la gran mayoría de cosas que les hago a mis niños son de esta marca. Tienen con, ¿cómo os diría? Con ovillos hechos premium, que se llamarían premium, de 30 a 35 euros el ovillo. Y bueno, también, o sea, no tiene nada que ver, o sea, la sensación de tejido y demás, pues es diferente. Depende también lo que vayas buscando. Pero es verdad que les dura menos tiempo, así que, bueno, economy friendly podría ser esta marca o marcas similares que os den calidad. O sea, al final estamos hablando que aquí la fibra es 100% merino, es 100% lana, es suavecita, es muy agradable para ellos, es hipoalergénica y, bueno, es una gran opción. Así que como objeto terminado os dejo este, pero recordad que tenéis un episodio completo hablando de su proceso de las lanas, de todo, absolutamente todo, en este episodio. Así que no me voy a dilatar más con ello, pero os traigo más cosas que he sido buena, ¿eh? Tampoco es que tenga aquí muchas cositas, pero sí. ¿Qué os traigo? Calcetines para mi padre. Pensaba que no iba a haber podido grabarlo esto porque es que se los voy a entregar en breve. O sea, que los veis, pues de casualidad. Yo todos estos bloqueadores que hice yo misma hace... Cuando os digo buf, es que es un buf, muchos. Esta es talla mediana. O sea, de estos yo he llegado a vender hace 14 años, los vendía en el Etsy. Esta en concreto es para una talla mediana, pero ahora mismo sé que andan por ahí, pero no me voy a poner a buscar. Así los veis un poquito más monos y presentables para el podcast. El patrón es un patrón lo mismo. Llevo haciendo calcetines, pues eso, 12, 13 años, porque es lo segundo que aprendí a tejer. Estos en concreto están hechos con cinco agujas. La forma habitual de hacer lo que son los calcetines. Yo aprendí con las del Magic Loop, lo que se llama Magic Loop. Y yo empecé haciendo los calcetines de abajo, arriba, en Magic Loop, tanto individual como doble. Luego los probé a hacer con aguja y los he hecho de abajo como para arriba. Y luego, digamos que me puse a hacer los de arriba a abajo. Finalmente, usualmente uso el de arriba para abajo. Si queréis un día que hablemos solamente de calcetines, de técnicas de calcetines, me lo decís y también me lo ponéis ahí en comentarios y lo hablaremos sin ningún problema. Pero estos en concreto están de arriba a abajo. Están realizados a medida. ¿Qué quiere decirse? Que yo tomo en cuenta la longitud de pie de la persona, no solamente la talla, que también, pero mido la longitud de su pie. Mido la altura del talón, que creo que aquí es donde mayormente hacéis el fiasco. Por eso normalmente puede decir la gente, es que los calcetines de lana me apretan, me molestan. Normalmente esto se da porque la longitud de lo que es el talón no está bien distribuida y lo que es el empeine, la anchura del empeine de la bota, para así decirlo, tampoco lo habéis tenido en cuenta. La caña, pues al final es la longitud que quiera o que no quiera la persona y demás. Cosas a tener en cuenta. La caña, a mí me gusta que quede, no aprieta, que se constriña ahí la circulación, pero sí que quede prieta. Entonces lo que mejor resultado da es el ribbing o el elástico o el dar uno al derechas y uno a la izquierda. Lo puedes hacer de dos, de tres, de uno, depende el gusto y demás. ¿Por qué? Porque esto va a mantener que este tejido no ceda. Porque lo vamos a meter a la lavadora. Esto en concreto es Superboss. Si no fuese Superboss, pues lo trabajaríamos quizás de otra manera, un poco diferente. Y en concreto, esta lana, para que os orientéis, es de Regia. Aquí tengo. Es de Regia. Este color en concreto no lo vais... Está descatalogado. Yo lo he intentado volver a comprar porque a mi marido le habían gustado muchos, pero está totalmente descatalogado. No obstante si lo encontraseis, yo no lo he conseguido encontrar, me avisáis y lo compro. O si lo tenéis en Stash y no lo vais a usar, me lo decís y quizás me ponga en contacto con vosotras para compraroslo. Porque a mi marido le han gustado muchos, pero estos ya tienen dueño, así que lo siento. Volviendo a lo que nos interesaba un poco, ¿no? La caña, a mí me gusta hacerlo con cierto elástico, no solamente en la parte de arriba, sino abajo, para que tenga más sujeción. Sobre todo hablo a mi marido, a mi padre, a mi suegro. Son los que normalmente le suelo hacer a ellos. Que por lo que sea, los deben de usar mucho y al final no hay cosa que peor caiga que ese calcetín se te escurra cual lágrima oceánica. Así que, para evitarlo, usamos el tema de los elásticos, tenemos en cuenta los empeinas. La altura del talón, que ya os digo, aquí la mancáis. Que os hablaré un día, si esto realmente os interesa, me lo decís y os hablo más en detenimiento. Y ya luego la parte del peine, ¿no? De la puntera. La parte de abajo siempre lisa, para que no haya molestias. Y luego las reducciones. Las reducciones también van a ir en función del tipo de pie que tengamos. No es lo mismo un pie egipto, egipcio, un pie romano o un pie griego. Por lo tanto, eso lo tendremos en cuenta para poder hacer las reducciones adecuadas. Y esto, y el segundo, que sepáis que no he tenido el síndrome del segundo calcetín, están realizados para mi papá. Que se lo va a llevar con esta lana regia que a mí, para calcetines personalmente, me gusta mucho. Pero no queda aquí todo. Tengo otra cosita terminada. Que por cierto, os voy a dejar aquí un clip para ver qué es y cómo bloquearlo. Porque muchas veces nos da un pequeño de problema este tipo de accesorios para bloquearlo. Así que os lo dejo. Seguimos. Buenas amigas, y hoy os traigo un mini tutorial en nuestro episodio, en el cual os vengo a hablar de cómo bloquear una boina. Porque tened en cuenta que vamos camino de hacer muchas cositas para la cabeza. Y una boina necesita estar, requiere estar bien bloqueada. Así que os lo voy a hacer muy fácil. Normalmente las boinas tienen una parte de arriba. Os la voy a enseñar, que ya está terminada. Como veis, un poquito, esto es más estrecho, que es la zona del elástico. Aquí se ensancha. Y en la parte de arriba, la cúspide merma. Entonces lo que tenemos que conseguir es mantener, en lo que es la boina, una especie de círculo lo más prolijo posible, como me gusta a mí esa palabra. Y, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay varias técnicas para hacerlo. Lo podéis hacer así, en plano. Pero, ¿qué es lo que pasa? La zona de la cúspide se va a quedar un poco, así, un poquito fofi. Pero bueno, se podría realizar. También podéis coger, hacer la circunferencia deseada, incluso darle un poquito más de sí y rellenarla con cartón. Pero yo os voy a traer algo mucho, muchísimo más sencillo. Tenéis vuestra boina. Y más o menos, para una cabeza de mujer, e incluso de hombre, depende del vuelo que le quieras dar a la boina, vamos a usar un plato. Un plato este relativamente grande, quiere decir, se tendrá unos, cerca unos 30 centímetros de diámetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter nuestra boina una vez húmeda, ¿vale? Ahora mismo no está húmeda. Vamos a dejar la parte de arriba en la parte más baja, digamos el plato mirando para nosotros y en la parte de atrás vamos a dejar el ribbing o el elástico. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es mojarlo. Ya sabéis, lo ponemos a remojo una media hora, nuestra boina, para que empape bien. Luego a mí me gusta centrifugarla sobre aproximadamente unos 10 minutos solamente el trabajo para que no se nos afelpe porque esto es lana no tratada. Ya os explicaré un poco en el episodio qué tipo de lana es. Y luego ya lo voy a poner aquí. Voy a aprovechar hoy que hace un sol radiante para que se seque. Así que esta es una manera muy fácil, muy sencilla de poder bloquear tu boina. Buenas a todas y ya tenemos nuestra boina totalmente seca. Así que ahora lo más sencillo es lo que viene ahora. Le damos la vuelta a nuestro plato y lo extraemos. Así de fácil, no tiene más misterio. Si os dais cuenta, aquí veis esa doblez que tienen típicamente las boinas y que se consiguen cuando están afiltradas, secándolas y presionándolas. Nosotros no hemos tenido nada que hacer con eso, pero nuestro tejido queda así de lindo. Con este elástico que yo he creado vais a ver quién queda, dónde tiene que quedar. Y esto es gracias a tener en cuenta el diseño. Así que bueno, tenedlo en cuenta porque siempre podemos modificar y mejorar los patrones. Y si no, crearlos nosotros. Así que venga, seguimos con el episodio. Y espero que este mini tutorial os haya servido y os haya gustado. Hasta ahora, como habéis visto, el bloqueo es súper fácil. No os lo he podido hacer más fácil. La verdad, tenéis el plato o tenéis el cartón. Olvidaos de más cosas. Y este es el resultado final. Me lo voy a poner para que veáis un poquito cómo queda y os explico. Pero bueno, espero que os guste. Esta boina es el patrón de Buried No. 1 o sombrero o boina número 1 de Knitting for a Leaf. Si no me confundo, no es tan bien, os lo voy a dejar por aquí apuntado. No vayáis a ser que me tallo aquí. Haces la pata, pero creo que es el de Knitting for a Leaf. Este patrón realmente no lo he seguido tal cual. O sea, me he basado un poco en este patrón. Lo he reestructurado y he hecho un poco lo que a mí me ha dado la gana. ¿Por qué? Porque estuve mirando en Rubberley y todo lo que son las boinas terminadas particularmente no me terminaban de gustar. El patrón ya lo tenía comprado hace un mil y dije, bueno, pues lo voy a usar. Pero claro, a la hora de la ejecución a mí no me terminaban de gustar. Vi los fallos que no me terminaban y los corregí. Esto es lo bonito de tener un poquito de idea de diseño y de ver cómo vas modificando. Esto te lo da el tiempo y te lo da un poquito el estudio de los patrones que vas realizando, apuntándote las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, lo que cambiarías y viendo qué puedes orientar en tu tejido. Y eso es la magia del tejido. Poderlo hacerlo propio, poderlo hacerlo para ti y no hacer algo que al final ves que sí te gusta, te encaja la idea, pero la vas a replicar porque no tienes las armas necesarias. Al final yo aquí en este canal lo que busco es daros pequeñas herramientas para que vosotras tengáis y podáis manipular vuestros tejidos y que no sean los tejidos los que os manipulen a vosotras. Y esto es lo que yo he hecho en esta boina. Esta boina tenía, por ejemplo, la parte de aquí la tenía mucho más estrecha y yo la he hecho más amplia. La parte de lo que es el disco la he hecho también un poquito más amplia. Y bueno, esto sí que lo he dejado igual. Mi idea final es hacer un pompón, que al final no lo he hecho, pero bueno, me gustaba así tal cual, pero que sepáis que voy a hacer un pompón y ya os enseñaré también cómo realizar un pompón, que es muy facilito. Y eso aviso. La boina está realizada con dos estambres, pero la parte de aquí abajo está realizada con tres estambres para darle un poquito más de sujeción y darle cuerpo. Y la parte de arriba de la copa está hecha con dos. ¿Qué estambres está usando? Pues aquí os los enseño. Si me visteis en el episodio de la primera feria de lanas de Soria, lo habréis visto. Esto es Lucky Tip, que también podéis ver qué significa Lucky Tip en lo que es el episodio en concreto. Y es en concreto de nuestros amigos de El Robledal de la Santa. Concretamente, os digo un poquito qué características tiene y cosas que me han gustado y cosas que no me han terminado de gustar, pero son cosas personales, no porque en sí la lana no dé. De hecho, si os dais cuenta, tiene un poquillito halo. El color es muy cuquín, me gustó, me pareció muy mono. Y luego es muy blandito dentro de la composición que tiene. Porque os digo, es un Lucky Tip. No lleva color, siempre les llaman Lucky Tip, por lo que ya os digo, revisad aquí. Y así veréis lo que es el Lucky Tip. Lleva una mezcla de 48% de mohair, de ahí el pelito que podéis ver, el halo. Lleva un 15% de algodón. Lleva merino un 25% de chubut. He estado buscando chubut, si no me confundo, se refiere a un tipo de merino que se cría en chubut en Argentina. Por lo tanto, tenéis ahí un poquito más. Y un 12% de seda. Lo cual le va a dar un poquito más de estructura a la seda con el merino. Es non super wash, lo cual me encanta. Tened en cuenta que lo tenéis que lavar a mano, si no, se os va a filtrar. Y tiene 400 metros por 100 gramos. Las agujas que ellos te recomiendan es un 2,25. Y cierto es que es finita. De ahí el yo meterle un mohair. El mohair que yo le he metido a mayores es el de Drops. Concretamente el kit seal, que le llaman, que es mohair un 70% y seda un 30%. Y es lo que le da un extra de halo. Aparte del extra de halo, también me lo oscurece un poquito. Porque si os dais cuenta, esta es un poquito clarita para mi tezo. Al final me encajaba el color. Me iba muy bien. Pues normalmente yo he visto con abriegos beige, en marroncitos muy claros. Y me gustan mucho las botas en cuero de marrón. El típico marrón así. O las botas Oxford y demás. Todos en esa línea. Y de ahí escoger este. Pero se me quedaba un pelín claro en la muestra. Y un poco como apelmazado. Y decidí meterle otro estambre de mohair. El apelmazamiento que yo noto en esta fibra, en esta composición de fibra, me da la sensación que lo aporta el algodón. Ya sabéis que yo no soy muy fan del algodón. Y cierto es que cuando la vi en la feria y leí la composición, me tiró un poco para atrás el algodón. Pero me gustó que fuese no súper guay. Y dije, bueno, tiene un 15% de algodón. Le vamos a dar una oportunidad porque si no aquí parece que yo le estoy haciendo al algodón y a las fibras vegetales como un anakiri. Que de cierta manera sí, pero yo le quería dar un poco de oportunidad. Definitivamente no me ha encajado lo del algodón. Porque el algodón al final es una fibra que le da más pesadez. Tiende a hacer como que lo escurre. Y evidentemente yo aquí he usado una aguja de un 3 milímetros. Y yo recomiendo en un 2,25. Cierto es que también he usado dos estambres para equilibrar eso. Pero yo sí que noto que la propia fibra me la... No es que es la cartón, no sé cómo explicaroslo bien, ¿no? Pero como que la pelmaza. Esta tiene dos hebras. La torsión tiene una torsión tan poco excesiva. De hecho se ve en las cadenetas de la propia lana. O de la propia fibra o del torsionado. Y bueno, eso es lo que os puedo decir. En general, bien quitando ese 15% de algodón. Pero eso es algo personal. No es que vaya mal la composición. Yo entiendo por qué le han puesto el tema del algodón. Pero bueno, pues eso. El tejido se teje, es agradable. Cierto es que yo la parte del ribbon, del elástico, al hacerlo con 3 estambres, se me hizo un poquito pesado de realizar. Y también es verdad que los dos estambres de Moire se comían un poquito el color natural de esta lana. Así que dije, voy a hacerlo solamente con uno, aprieto un poquito más y ya está. Y esta es la historia de mi boina. De la cual estoy muy contenta con el resultado final. Y además he de deciros que me da para hacer otra boina igual. Porque solamente he usado 40 gramos de esto. O sea, me sobran 60. Me sobra bastante cantidad de lano, la verdad. Y el halo que queda es muy bonito. Esto hace unos cambios de color que dentro de que a mí no me gustan los cambios de color en los accesorios de este estilo. Y si son cambios de color tenue, acepto y tolero. Pero tiene cierta saturación correcta. O sea, me ha gustado. Y repetiré con alguna otra fibra de los del Robledo. ¿Por qué no? Es así que me lleva el algodón. Ya os lo aviso. Pero me ha gustado. Y estos son mis productos terminados. Así que vamos a pasar con productos que estoy realizando. Estoy en ello. Productos que están en proceso. Pues, como no puede ser. A mí, cuando llega el otoño, me da muchas ganas de hacer calcetines. Porque me encanta hacer calcetines. Otra regia. Tengo por ahí la etiqueta. No la he encontrado. Sé que la tengo en la caja. Pero, bueno. Es una regia. No sé esta si la encontraré o no. Inicialmente estos eran el color que había elegido mi maridín. Que luego finalmente querían los de los otros. Y ahora, ¿sabéis lo que pasa? Que estos se van a ir para mi suegro. Porque mi marido quiere que le haga otros. Por eso estoy buscando como local los otros. La verdad. El otro color. Este difiere un poquito. Así que os lo voy a enseñar en el otro bloqueador. Está en proceso, ¿eh? Pero, bueno. Lo mismo. La caña. La canaña. Depende. Esto es el dibujo que se hace con los puntos derecho e izquierda. Es que lo podéis hacer como os dé la gana. Aquí me veis que estoy en proceso del talón. El talón está medido. Me he medido en función de las necesidades de mi suegro. Y luego añaré la caña. O sea, el empene y demás. Y como esta lana ya está tejida para que salgan rayitas. Me van a salir estas rayitas tan divinas que me gustan. Me gustan mucho. Y son en azul porque tanto a mi marido como a mi suegro les encanta el azul. Así que no podía ser de otra manera. Poco más os tengo que decir porque ya os he hablado un poco del tema de los esquemas de los calcetines en el calcetín previo. Pero, bueno. Tejido a cinco agujas. De la manera más tradicional posible y de las cuales me encantan. A mí los calcetines me gusta mucho hacerlos. Sé que mucha gente opina que es una pérdida de tiempo, que no merece la pena hacer calcetines a mano, que no sé qué. Porque, a ver, en cuestión de tiempo y precio y todo lo que quieras, evidentemente no. Y son pequeños y depende cómo tejas, pues igual te puedes hacer un poquito de pupa. Pero son unos grandes muestrarios. ¿A qué me refiero? Si tú quieres practicar algo en un color world o quieres practicar, por ejemplo, los cables, es mucho más cómodo y práctico realizarlo en unos calcetines que ponerte a hacer un jersey. Así que a mí los calcetines me parece que son fascinantes y que están poco valorados por la gente. Así que vengo a corroborar y a reclamar la posición correcta de los calcetines y que no se menosprecie esta gran labor. Y que luego también os digo que una vez, como siempre os he dicho, alguien que pruebe unos calcetines hechos a mano o a máquina, como vimos con Merinadas, aquí os dejo el episodio, parte del episodio. ¿Quién prueba unos calcetines así? Vuelve a los de toda la vida porque no nos quedan más narices, pero repiten, repiten y repiten. Así que a disfrutar los calcetines. Estamos en época de hacer un huevo de calcetines, así que yo os invito a ello porque son fascinantes, a mí me parecen. Yo creo que podría ir haciendo calcetines solo. O sea, son entretenidos, son satisfactorios, son rápidos de tejer. Y los puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas grandes cantidades de materiales. Los pones como estos. Estos son de los primeros que yo hice. Los pobres están hechos unos torros, pero yo me los sigo poniendo. O sea, son divinos. Si estás disfrutando este contenido, te invito a suscribirte, darle a me gusta, comparte el contenido, porque de esta manera nuestra comunidad crece y a ti no te cuesta nada. Y si quieres aportar algo a la comunidad, abajo también os dejo unos links para que podáis hacer donaciones totalmente sin compromiso. Y por eso seguimos con lo que nos interesa, con la información, porque hoy hablamos de vicuña. Me sirve un poquito de introducción, porque la vicuña tiene un color como muy parecido a esto que veis en la boina. Que aunque no sea vicuña, nos lo sirve de introducción. Estas cápsulas informativas os las he ido desglosando en algún momento de manera independiente, pero he decidido introduciroslos aquí en los episodios. Si no estás interesado en saber más sobre este tipo de fibras, salta porque abajo en la descripción tienes los episodios, los capitulillos del episodio, de manera tildadas por número y tiempo. Así que vete al apartado que más te interese. Si te sigue interesando lo que te voy a aportar de esta fibra, de la vicuña, que ya me la habíes pedido, que me encanta, que me fascina y os gusta, quedaros porque este es el momento de ir. Los camélidos, en concreto, tienen entre 30 y 50 millones de años y se basaron inicialmente en Norteamérica. Estos camélidos iniciales tenían el tamaño de una liebre silvestre, para que os hagáis una idea, de un peso de unos 68, 680 gramos, o sea, medio kilo, un poquito más de medio kilo. Imaginaos la evolución lo que hace de pasar de ese tamaño a ahora el tamaño que tienen. Tampoco es que sean muy grandes, especialmente la vicuña, es de los más pequeñitos, pero bueno, entre camélidos tenemos varias cositas. Tenemos que tener en cuenta que esta raza o esta especie empieza en el Norte de América, pero que con la evolución se fue moviendo por tanto Norte, Sur, un poquito África y un poquito de Asia, quedando agrupadas en los siguientes componentes. Las laminí, que no se me olvida, alpaca. Llamando la edición porque es que se me metió en la cabeza huacacos y es que es huacanos. Así que cada vez que me escuchéis erróneamente decir huacacos es huacanos. Gracias y perdonad. Y nuestra amada vicuña, nuestra amada vicuña y soña. Y luego tanto en Asia como en África, estos se fueron cambiando a los camellos, a los dromedarios y a los... Bueno, os lo pondré aquí por si acaso se me está yendo alguna... Que es muy parecido a un camello, lo que pasa es que es más peludote. Ya os dejaré a ver si encuentro imágenes que pueda poner para que los visualicéis un poco. Teniendo en cuenta un poco esta separación, luego fueron evidentemente evolucionando y adaptándose a los medios en los cuales vivía. La vicuña en concreto, que es el que vamos a hablar, pertenece también a lo que son los pseudo rumiantes, como todos los camellidos. ¿Qué significa ser un pseudo rumiante? De rumiante, para que os hagáis una idea, pues son las vacas o las ovejas y son animales que constantemente necesitan estar comiendo. Por eso están... Para que su intestino y su estómago, vamos, mayormente su estómago porque tienen varios estómagos, estén funcionando. ¿Qué pasa con el pseudo rumiante? Como son los camelitos, tienen cuatro estómagos, pero tienen unas microbacterias que en caso de que no estén comiendo o tengan parones, no se mueren. No les va a pasar nada, no se les va a retorcer el estómago. De ahí que se les llame pseudo rumiantes. Y de ahí que veamos lo mágico que tienen estas criaturas, ¿no? Porque al final, oye, tienen un defecto, pero también lo contraposicionan y en la propia naturaleza lo evolucionan para que así sea. Este tipo de vicuñas en concreto no son usadas en si no están domesticadas. Las vicuñas, los huacanos y los bastrianos, viven en libertad y la forma de esquilarle se llaman chacu. ¿Chacu qué significa? Lo usaban los incas, cogían a la vicuña o cualquiera de estos ejemplares, los retenían, los esquilaban y los devolvían a su libertad. La vicuña es un animal complejo, a la parte sensible, es pequeñito, no tiene unas dimensiones muy grandes y realmente se puede extraer muy poquita fibra. Es muy importante para este tipo de animales que no se estresen porque podrían perder incluso el pelo o morir. De ahí lo complicado, entre otras cosas, que resulta crear fibras que nos lleguen a nuestras manos. También tened en cuenta que son súper apreciadas, pero es que aparte están en peligro de extinción. A día de hoy tenemos en los Andes, que es donde vive la vicuña en concreto, 10.000 ejemplares. Algo que si os dais cuenta, estamos hablando que viven en libertad, que en libertad lo que les puede pasar, que algunos se despeñarán y etc. Porque viven a 3.600 metros de altura del nivel del mar. Es una barbaridad. Es que aguantar también eso a falta de oxígeno, telita, ¿no? Pero es verdad que son animales complejos, son complejos, tanto en el trato y todo. De hecho es que no se pueden domesticar teniendo en cuenta que la gran cantidad de camélidos se han domesticado y han servido siempre para el transporte, porque tienen una estructura ósea y una estructura en las patas que les permite tener un paso muy ligero. Son muy parecidos, son como una mezcla entre ovejas y caballos. Entonces sirven para el transporte, siempre han ayudado a la gente de los Andes en su evolución. Pero en concreto la vicuña, ¿no? Y los que os he comentado previamente, el huacaco y el bactrino, son más delicados y son pejigueros. Todo eso acompañado de la poca fibra que extraen, que están en peligro de extinción, es una de las fibras complejas. Luego también tenemos que tener en cuenta que las fibras, los pelitos que tiene este animal, van mermando el espesor, su diámetro, en función de los años que tengan. Quiere decirse que llegada una edad, por mucho que los quiles, no vas a tener una fibra de calidad. Y tienen dos capas. La capa interior, para que os hagáis una idea, tiene entre 8 y 13 micrones. Micrones es la medida con la cual se valora el diámetro del pelo. Para que os hagáis una idea, normalmente el más fino de medir los 18. Aquí estamos hablando de 13 de 8 y 13 micrones. Y la capa superficial tiene un 30% más de diámetro. Aún así, la capa exterior sigue siendo muy fina. La gente hace con su esquila, su chacu, y luego hace sus cribas. Teniendo en cuenta lo poco que se puede obtener de cada animal. O sea, es que es una barbaridad. O sea, yo me lo imagino y es brutal. Con la poca cantidad de ejemplares que hay, pues imaginaos. De ahí, pasamos al precio. De hecho, os voy a dejar aquí una mini entrevista que pude hacer a Pau el año pasado. Que es uno de los pocos productores, no productores, sino ejecutores de la vicuña. Hace muy poquitas cantidades iban por encargo. Y la bola de 25 gramos. Os lo voy a poner todo aquí porque ahora mismo no lo recuerdo bien. Pero creo que rondaba cerca de los 300 euros. Diréis, ¿es una barbaridad? Sí, pero también es verdad que es una lana. O una fibra que da mucho de sí. Mejor dicho, una fibra. Da mucho de sí. De hecho, con muy poquito, da mucho. Tiene un hámdica que es tan fina, tan lustrosa, que es complicada de tejer. O sea, no todo el mundo teje con esta. O sea, es complicadilla. No os diría que cogieseis esta fibra y os pusieseis a hacer una labor. Os diría, primero haced una labor con algo muy similar. Os cogéis una fibra de alpaca fina, un osurio, lo que sea. Y luego, si os sale bien, ya os ponéis con la vicuña. Porque necesita una aguja muy pequeña. Necesita que los puntos estén muy simétricos. Es complicada de tejer. Yo no la he tejido particularmente. Pero sigo a gente que sí que lo ha hecho. Y os lo aviso por eso. O sea, que en vuestra mano está. No me destrocéis un ovillo de vicuña porque os va a doler las tripas de hacerlo. Entonces, yo es un aviso que os doy. Pero sí que es verdad que el tejido que queda es súper ligero. No os podéis hacer una idea. Yo lo estuve tocando. Que tuve esa oportunidad, gracias a Pau, de tocarlo, de testarlo. Y es ligero. O sea, yo no he tocado ningún tejido tan ligero que dé tanto de sí. Y que sea tan amoroso. Esta sí que no pica. Y aquí tenemos la vicuña. Y la caída. Es que la caída que tiene. Y es que es súper ligero, ¿eh? Ligero, suavísimo. Ya nos ha dicho que con un ovillito hacemos unos manches. Así que la tenemos cerca. Y de hecho, un dato muy importante. En antaño, o sea, hay gente que trabaja las telas de vicuña. Se hace trajes, especialmente en Inglaterra. Se usa mucho. De hecho, en la realeza hay unos cuantos, unas cuantas capas y trajes realizados con la vicuña. Y claro, tiene una caída espectacular. O sea, más o menos caída de seda con un abrigo que no hay, diría yo, que no hay ninguna fibra que lo supere. Siendo tan fino, que es lo bueno que tiene. No te da pesadez a la hora de vestirlo. Y luego también tiene, básicamente se mueve en dos franjas de colores. La norteña tiene un color marrón, rojizo, canela. Y la del sur tiene más un beige. Tenemos que tener en cuenta que Paco Vicuña es un término acuñado del norte de... En el norte estadounidense que consiguieron exportar alguna vicuña y han creado pues un poco su marca registrada, ¿no? Paco Vicuña y tienen un marrón, un marrón cobrizo típico de ellos. La vicuña, entre otras cosas, no se puede exportar. Ellos sí que lo hicieron en su día, que se ve que se pudo, pero ahora mismo es imposible, es ilegal exportarlo. Está muy controlada. Que tenéis en cuenta que si alguna vez tenéis la satisfacción de poder usarla. Y si no es vicuña, por lo menos tener algo de mezcla. De hecho, yo tengo ahí localizado alguna fibra que aún mezcla de vicuña, que las tengo yo muy pendientes. Y que la próxima vez, si consigo yo rebajar mi stash, me lo voy a autorregalar. ¿Por qué? Porque si me apetece, quiero y quiero disfrutar de tejer algo. No sé el qué, también os digo, pero sí que quiero hacerlo. Pero hasta que no baje el stash, aquí no entra la vicuña. Y bueno, que sepáis que lo más cercano que tenemos es lo que nos trae Pau de Pascual y que va bajo pedido. De los camelidos, esto es un poquito lo que os quería traer camelidos. Y os he traído lo que es la vicuña. Hablaremos más detenidamente de otras áreas, tanto de la alpaca, de la llama, del huacaco, de todas estas fibras. Y muchas más, de tanto de las ovejitas, de las cabras, de los conejos, de todo. Poquito a poco y las iremos desarrollando. Por cierto, que si hay alguna que tú estás interesada, concretamente me lo dejas aquí abajo, en comentarios. Y en el próximo podcast posiblemente hablaremos de ellos. También os quiero recordar ahora mismo que tenemos pendiente este mes el qué, nuestra quedada de tejer de noche. En la cual podremos hablar de esto y mucho más. Así que no os las perdáis. Va a ser el jueves, el tercer jueves de este mes, a las 21 horas. De 21 a 22 horas aproximadamente, le calculo, en el que estemos juntas. ¿Qué es lo que hablaremos? Pues de todo lo que habéis visto en este episodio y de lo que queráis hablar. Así que me decís, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué no estáis haciendo? Me preguntéis lo que queráis y ahí en directo, porque va a ser en directo, hablaremos de todo esto y mucho más. Así que no os olvidéis de ello, por favor. Porque si no, bueno, si veo que no funciona, lo dejamos de hacer tan ricamente. Pero bueno, os espero y espero que lo veáis ahí. Y seguimos con nuestro episodio. Y espero que hayáis disfrutado este episodio como yo lo he disfrutado creándolo. El próximo episodio lo vais a ver en directo, acordaos. Así que no os olvidéis que los jueves, los terceros jueves de cada mes, tenemos nuestro directo para tejer y charlar por la noche. Sin más, me despido y os espero en el próximo. Chao. Hago esto. Y luego me voy acercando así, 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 hasta aquí. Y se pones aquí para que se vea... Aquí ya no me puedo poner más, se me cae. Chau. Chau. ¡Gracias!